¿Qué tal? Bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa en nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Michael Sow y hoy seré el presentador del webinar titulado Las evaluaciones en la era de la IA, adaptándose al futuro de la educación, el cual estará a cargo de Juan Tello, consultor y educador en inteligencia artificial, creador del canal de YouTube AI Fácil, CEO de la fábrica B doble, docente en la escuela de posgrado UPC y miembro de la comunidad IA Edu, exgerente de Estrategia Digital Grupo RPP, estudiante MBA, MBA y economista. Indicarles que al finalizar esta webinar habrá una ronda de preguntas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Asimismo, al terminar la presentación, les agradeceremos completar la encuesta ingresando en la misma ponencia por la web o por la app del FIE. Recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIE2024 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Innovación Educativa. Entonces damos inicio al webinar. Bienvenido, Juan. Adelante. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la presentación, Michael. Bienvenidos todos. Espero que todos bien. Vamos a dar inicio entonces a nuestra presentación. El tema de hoy es súper interesante, las evaluaciones en la era de la IA. Y la pregunta que les hacía en la invitación es, ¿podemos seguir evaluando como lo hacíamos antes? ¿Qué es lo que ha cambiado? Donde todo, este es mi datos de contacto. Acá tienen mis perfiles en LinkedIn, mi canal de YouTube, en iFácil. Aquí me pueden contactar. He creado un grupo de WhatsApp. Acá tienen el código QR y el enlace para poderse unir si quieren seguir conversando sobre el tema. La IA lo ha cambiado todo y eso es algo que todos lo estamos percibiendo y las evaluaciones también van a cambiar. Ante todo, definir claramente qué cosa es la inteligencia artificial. Es la habilidad de la máquina de imitar las capacidades de la mente humana. Y qué mejor que otra fuente de guía para que nos lo diga. La inteligencia artificial es la habilidad de una máquina de imitar las capacidades de la mente humana. La IA tiene varios subcampos de estudio y uno de ellos es la inteligencia artificial generativa, que es la habilidad de una máquina de generar contenidos de alta calidad, como textos, imágenes o audios, simulando la creatividad humana. Si se dan cuenta, esto ha sido totalmente generado por inteligencia artificial. Si es algo tan fácil de hacer hoy, ¿por qué no podemos hacer que las evaluaciones también cambien? Los estudiantes tienen que aprender a trabajar con estas herramientas y poder hacer lo mismo los docentes que estamos preparándolos para ese nuevo futuro. Este es un estudio reciente de la empresa Antology, donde se ve claramente que la cantidad de estudiantes que ya están usando inteligencia artificial va en aumento. Los usuarios frecuentes son, digamos que todavía un 23%, pero los que ocasionalmente ya le están usando ya suman cerca del 26%. Entre ambos, digamos que es más del 50% que ya está utilizando inteligencia artificial. artificial. Y acá, más allá de eso, lo que interesa son lo que esperan ellos de que haga la inteligencia artificial para hacer que cambie la educación superior. Entonces, en los encuestados se les preguntó qué es lo que esperan que pase con la inteligencia artificial y la educación. Y por supuesto esperan que los profesores cambien su metodología. Otra forma es también que sean más atractivas las clases. Con inteligencia artificial deberían ser menos aburridas, más atractivas y teníamos más posibilidades de mandar el mensaje a la audiencia. Y por último, el tener una experiencia personalizada de aprendizaje. Una promesa bastante grande para poder cumplirla, pero hoy es posible con inteligencia artificial. ¿No? Entonces, estos, estas expectativas nos están llevando a tratar de cambiar la forma como estamos haciendo que los estudiantes aprendan y cómo es que tendremos que hacerlo con las formas de evaluar. ¿Y qué cosa es una evaluación? Pues es un proceso. En los diferentes contextos siempre ha sido un proceso de evaluación. ¿No? Pero es un proceso continuo que está encargado de medir los logros del aprendizaje. ¿No? Y lo que tenemos que estar claro es que es así, no es el examen parcial y final, es alcanzar los logros de aprendizaje. Y se trata de enfocarnos en el estudiante, en el usuario, y ver cómo podemos hacer que ellos alcancen esos logros de aprendizaje. Y la evaluación simplemente es una forma de decir, oye, sí, lo tienes que ayudar, aquí es donde está fallando. ¿Podemos mejorar eso con inteligencia artificial? De seguro que sí. Y un tema importante que yo vengo predicando es el uso honesto de la inteligencia artificial, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando uno solamente se concentra en las cosas malas de la inteligencia artificial. En este caso uno escucha bastante frecuente, y este año seguramente lo vamos a escuchar más, sobre todos los problemas que genera la inteligencia artificial, ¿no? Violaciones de la política de integridad, el tema del plagio, el tema de la copia, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que nos llama la atención. Pero lo que no escuchamos es cómo esto está ayudando a los estudiantes a alcanzar sus logros de aprendizaje, que justamente son los objetivos de la evaluación. Entonces tenemos que guiar a los estudiantes, porque sin guía solamente van a utilizarlo a escondidas, y solamente vamos a hacer noticia de todo lo malo que supuestamente pueden hacer con la inteligencia artificial, pero no estamos haciendo noticia de todo lo bueno que sí pueden hacer, como por ejemplo mejorar sus logros de aprendizaje. Y justamente de eso se trata. No solamente los estudiantes, sino también los docentes tienen que ser claros y abiertos de que están usando inteligencia artificial para hacer evaluaciones, para hacer clases, para hacer mejores actividades de aprendizaje, y hay que preparar a los estudiantes para saber usar inteligencia artificial. Que todos sean claros, de que sean honestos, de que están usando inteligencia artificial, y que eso es bueno, y los va a llevar a alcanzar sus logros de aprendizaje. Como docentes es lo que nosotros tenemos como promesa. Entonces, esto no es un proceso inmediato, es un proceso que va a ir escalando, ¿no? Y hay etapas para poder ir llevando a la inteligencia artificial a través de nuestras evaluaciones, ¿no? En el primer nivel estamos los que están en cero. No está permitido, no se puede usar en nada, escondan, apaguen el wifi, guarden los teléfonos, etcétera, 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 ¿no? Y en el último extremo es, oye, saquen todas las herramientas de inteligencia artificial y utilícenla para poder resolver los problemas que tanto estamos esperando resolver, o que pueden llevarles a una mejor escala de logro en su aprendizaje, ¿no? Pero lo importante, más allá de esta forma de semáforo, de qué nivel estamos, es que tenemos que empezar y tenemos que empezar ya, porque esto avanza mucho más rápido de lo que nosotros nos podemos ir acomodando. Y esta escala nos va a ir midiendo poco a poco de una manera más exigente para ver qué avances hemos hecho nosotros para llegar desde el nivel 1 hasta el nivel 5. Y esto es una propuesta solamente de cómo se puede ir introduciendo la inteligencia artificial en nuestros exámenes, en las evaluaciones, ¿no? A todo nivel, desde el ingreso a la universidad hasta las pruebas de entrenamiento para una entrevista de trabajo. Tenemos que empezar ya a cambiar. Y claro, vamos a empezar a cambiar paso a paso, ¿no? Y esto es una muestra de cómo podríamos ir implementando estos cambios, ¿no? Por ejemplo, dejar instrucciones claras de qué cosa es lo que sí está permitido y lo que no está permitido hacer hoy con la inteligencia artificial, ¿no? Poner nuestras evaluaciones y decir, ok, usen la inteligencia artificial para tal instrucción, tal tarea, tal trabajo, ¿no? Pero no usan la inteligencia artificial para tal otra tarea o tal otro uso, ¿no? Y dejar claramente las especificaciones, pero no quedarse mudos, no quedarse simplemente en esperar que los estudiantes no usen inteligencia artificial. Eso es algo que no va a pasar. Lo vamos a ver con mucha más fuerza a partir de este año, donde la inteligencia artificial está siendo cada vez más presente en nuestro día a día. Y esto es una forma de poder ir empezando. Oye, dejemos claras las cosas. Pongámonos a hablar con los estudiantes de inteligencia artificial y cómo ésta les puede ayudar a hacer mejor sus tareas, sus exámenes, y cómo es que han encontrado soluciones a sus problemas, que es lo que nosotros estamos tratando de ayudar al estudiante. Y tenemos que enfocarnos siempre en cómo fomentar el aprendizaje. Entonces, hay que tener claro que la inteligencia artificial puede hacer cosas que nosotros no podemos quizás estar acostumbrados. Como por ejemplo, oye, rendir un examen, pero dentro de una plataforma de inteligencia artificial, ¿no? Incluso esta presentación, cuando me invitaron, me dijeron, oye, tienes que subir tu PowerPoint, ¿no? O tu PDF. Ya eso no lo es necesario con inteligencia artificial, ¿no? Yo puedo hacer una presentación de un producto mínimo viable utilizando la plataforma de inteligencia artificial que me facilita ese trabajo. Como en este caso. Les voy a mostrar un ejemplo de un juego que me sirvió para poder hacer una presentación de un producto en construcción, ¿no? Pero esta es una forma de decir, esta es la idea que yo tengo, quiero que ustedes la vean. Voy a poner acá nuevamente el video. Imagino este juego de invasores del espacio, pero en un entorno de la guerra de las galaxias, ¿no? Con la música, los efectos, y todo esto se puede hacer hoy en una plataforma, en este caso he utilizado Cloud, de Antropic, para poder desarrollarla. ¿Con qué experimentación o con qué conocimiento? Cero en programación, pero sí sé qué cosa es lo que quiero. Y poco a poco la plataforma de inteligencia artificial me enseñó y me llevó hasta el producto que yo quería mostrar. Si eso lo puedo hacer yo sin experiencia, imagínense lo que pueden hacer los estudiantes. Solamente hace falta un poco de curiosidad para poder hacer que tus ideas se vean de una forma mucho más interesante que una presentación, una programación. Entonces, enfoquémonos en cómo los ayudamos a aprender. De eso se trata. No es que hagan los exámenes como nosotros los hicimos cuando éramos estudiantes. Y ahí está mi producto final. Sencillo, unos minutos, quizás unas horas trabajando, pero ese es el producto que yo me imagino. De ahí para adelante un desarrollador lo puede mejorar o un docente especialista me puede decir cómo mejorar. Entonces, hay que enfocarse en todas las oportunidades que tiene la inteligencia artificial hoy. Y no hay que enfocarse solamente en los miedos, en los riesgos. ¿Es cierto que puede tener fallas? Sí, es cierto. Los humanos también las tenemos, ¿no? ¿Es cierto que puede tener sesgos? Sí, los humanos tenemos sesgos mucho más profundos. La diferencia es que la inteligencia artificial se puede mejorar perfilando mejor los datos, ¿no? Y una vez que haces eso, los sesgos se van minimizando. Pero no nos hablemos solamente de sesgos y plagios. Hablemos de todas las oportunidades que tienen los estudiantes para aprender a usar inteligencia artificial en todas sus profesiones, en todas sus tareas, a todo nivel. Y eso va a pasar cuando nosotros decidamos también aprender con ellos. Ya no tenemos solamente que enfocarnos en lo malo. ¿Y qué es lo malo? Bueno, lo que todos hablan cuando están preocupados de la inteligencia artificial, el plagio, ¿no? Lo he tenido la suerte de capacitar a muchos docentes y decir lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? Profesor, ¿cómo podemos evitar que el alumno plagee? ¿Cómo puedo evitar que me engañe? Y mi respuesta es súper, súper sincero. Lo que tienes que hacer es el primer día de clase entrar y poner una gran nota en la pizarra que diga aquí está permitido usar inteligencia artificial. En este curso vamos a usar inteligencia artificial y te voy a enseñar cómo. Y de eso se trata porque unos estudiosos y investigadores de Stanford han hecho seguimiento a las conductas hacia el plagio que tienen los estudiantes en las escuelas de Estados Unidos y lo vienen pidiendo hace 10 años y han notado que más allá de la introducción de Chuck y Beatty no ha habido un mayor aumento hacia la actitud de los estudiantes hacia el plagio. Y es que el nivel de plagio siempre ha existido. Desde que yo era estudiante y ustedes eran estudiantes siempre ha existido. Los métodos pueden haber variado, pero no ha sido la tecnología la que ha disparado esta actitud, ¿no? ¿Y por qué se plajean, no? Cuando se le encuestan a estos estudiantes se le pregunta por qué quieres plagiar, por qué estás tan cómodo con el plagio. Pues las razones no tienen que ver con la tecnología ni tampoco con la inteligencia artificial. Existen más bien otras razones que son muy complejas, ¿no? Que no los ayudan justamente para poder aprender. Y por eso es que buscan acudir al plagio. Y aquí viene un tema que mencionaba también en una charla y que la aprendí en otra. Tiene que ver con las dificultades deseables y las dificultades no deseables. Algunos docentes dicen, ah, pues la inteligencia artificial les va a ser la vida fácil. Sí, es cierto, nos va a hacer la vida fácil a todos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos ayuda a superar nuestras dificultades. Y hay que estar consciente de cuáles son las dificultades que son deseables y cuáles son las que no son deseables. ¿Qué cosas sí son deseables? Una actividad de aprendizaje en el campo, reunirse en grupo, entrevistar a expertos, intercambiar puntos de vista con sus compañeros. Esas son algunas dificultades que son deseables para fomentar el aprendizaje. ¿Qué cosa no es no deseable? ¿Qué cosas son dificultades no deseables? Pues las cosas que dificultan el aprendizaje, ¿no? Como por ejemplo que los alumnos no vienen preparados igual desde su formación escolar, o no tienen las mismas habilidades cognitivas todos, o simplemente no tienen los recursos para poder estudiar o conectarse, o no tienen el ambiente de estudio adecuado en sus hogares, ¿no? O simplemente el profesor no sabe enseñar, ¿no? O enseña de una forma que él no puede seguir el paso y no puede aprender. Entonces, esas dificultades no deseables las alivia la inteligencia artificial y por eso es que los alumnos están acudiendo mucho más rápido a usar la inteligencia artificial. Las dificultades no deseables es la primera gran ayuda que les está dando la inteligencia artificial para superarla. ¿Cómo podemos ayudar al estudiante a superar esas dificultades no deseables? Pues justamente lo principal es que los detectores de inteligencia artificial no sirven y no sirven en nada. No nos enfoquemos en estar a la cacería de brujas, ¿no? Buscando quién usó o quién no usó inteligencia artificial. Esa carrera ya está perdida. Es un juego de suma cero, como los virus y los antivirus. En este caso, los que desarrollan la inteligencia artificial tienen todas las de ganar porque están a la delantera, por muchos kilómetros adelante de los que están fabricando detectores. Y no tiene sentido tratar de explorar cómo detectamos quién usa inteligencia artificial. Al contrario, fomentemos que usen inteligencia artificial. Los detectores de inteligencia artificial son poco fiables. Conversaba ayer con otro docente que también había sido rechazado en sus trabajos porque habían detectado que usó inteligencia artificial cuando solamente lo había hecho para mejorar la redacción. Y eso era porque principalmente no estaba cómodo escribiendo en otro idioma, que no era el suyo. Y eso es lo que sucede con frecuencia. Y digan ustedes si no han utilizado antes otros métodos para poder engañar a los detectores de supuestamente copia. Existen otras plataformas como Quilbock que les pueden ayudar a parafrasear o agregar errores ortográficos humanos. Existen GPTs que ya están programados para poder hacer más más humana cualquier escritura que sea resultante de una plataforma de inteligencia artificial, ¿no? Como Chagipity, Cloud u otros. Entonces la tecnología está a pasos agigantados avanzando. Y nosotros no podemos quedarnos en solamente detectar la inteligencia artificial y prohibir el uso de la inteligencia artificial. Eso está de todo descartado. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Pues justamente prohibirla, ¿no? Oye, poner detectores de LEIA. Obligar a los alumnos a que utilicen solamente lápiz y papel para dar examen. O empezar a usar cámaras, ¿no? La técnica del gran hermano, ¿no? Que se filmen, que pongan una cámara adelante, una al costado, una atrás, que el sensor detecte si el movimiento... Eso no sirve. Bloquear la inteligencia artificial en las universidades, en las aulas. Eso no sirve. Bloquear el uso del Wi-Fi. Eso no sirve. Prohibir el uso de la inteligencia artificial. Eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? O prohibir la educación no presencial. Eso es algo que ya no va a cambiar. Así que enfocémonos en cómo lo ayudamos y no en cómo nos hace a nosotros la vida fácil. Veamos cómo le hacemos la vida fácil al estudiante. Y cómo lo ayudamos a alcanzar los logros de aprendizaje. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Primero, hay que capacitar a los instructores. Así como hoy estamos en este Festival de Innovación Educativa, tenemos que demandar mayor capacitación a nuestros centros de trabajo y hacer que el uso de la inteligencia artificial sea algo que podamos conversar. No vamos a hacerlo desde el punto de vista quizás del experto, porque ya no va a ser la clase como antes. Que el profesor hable y los alumnos callan. No. Los alumnos tienen que ayudarnos a aprender más. Y si somos claros en hacer uso honesto de la inteligencia artificial, vamos a también compartir que todos estamos aprendiendo a usarla. Y por eso es que tenemos que también actualizar las políticas de integridad académica. Ya no se pueden poner políticas desde una posición superior, sino que tenemos que descender y ponernos a pie y hablar con los alumnos para ver qué es lo que hace más fácil para ellos alcanzar sus logros de aprendizaje. Y cómo podemos ayudarlos haciendo que nuestras políticas de integridad académica no colisionen con esa facilidad para que aprendan. Y tenemos que hacerlo hablando con ellos, integrando sus opiniones, haciéndolos que actualicen la política, porque lo que hoy fijamos como una ley, mañana ya no sirve. Así de rápido está avanzando la inteligencia artificial. Y hay que estar al día para seguirla. Comunicarse mejor con los alumnos, pues lo mismo, ¿no? Tenemos que estar claros que ellos se informan por las redes sociales. Y nosotros tenemos que estar claros de que tenemos que saber cómo se comunican. Y tenemos que sentarnos en la mesa con ellos. Tenemos la gran oportunidad, teniéndolos en el aula o conectados en el aula virtual, hablar con todos ellos y poder ayudarlos a solucionar sus problemas no deseables, sus dificultades no deseables. Hay que experimentar en el aula. Hay que hacer que los alumnos se atrevan a equivocarse. No es un lugar donde solamente presentamos casos de éxito. Hay que aprender a presentar errores y ver en qué momento me sucedió a mí, porque eso no significa que te suceda a ti. Y eso hay que saberlo si lo exponemos en una clase y se discute en el aula. ¿Cómo podemos mejorar quizá los resultados? Y hay que enfocarnos en esta enseñanza buscando desarrollar competencias, ¿no? Competencias es la clave del éxito y lo que los estudiantes van a necesitar para poder desarrollarse en el mundo laboral. Y, por supuesto, cambiar el tipo de evaluaciones que estamos haciendo. Ayer hablaba con unos docentes sobre los bancos de preguntas, ¿no? ¿Cómo podíamos hacer que la inteligencia artificial nos haga los bancos de preguntas? Ya no pierdan el tiempo haciéndolas. No van a servir. Simplemente no va a ser más que una forma de entrenamiento de los alumnos. Para nosotros tenemos que cambiar la forma de evaluar olvidándonos de los bancos de preguntas. Lo que tenemos que hacer es desarrollar otro tipo de evaluaciones. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? Pues esto es lo que se necesita en estos tiempos de la inteligencia artificial. Tenemos que hacer enfoque en las competencias. Y esto porque el modelo tradicional ya no sirve. Ya no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes o como aprendimos antes. Y creo que a todos nos ha pasado que durante la pandemia nos hemos dado cuenta que el modelo no funcionaba, ¿no? Y hoy en día va a ser mucho más la demanda de alumnos que se conectan desde otro lugar para poder seguir aprendiendo. Y si no lo ofrecemos nosotros, alguien se lo va a ofrecer. Y van a aprender en cualquier otro lugar, en cualquier otra plataforma y en cualquier otra escuela, ¿no? Con docentes que también están más próximos o con modelos de inteligencia artificial que son más facilitadores. Porque van a estar disponibles para ellos 24-7. Algo que nosotros no podemos hacer. ¿Qué tipo de competencias vamos a desarrollar? Pues vamos a enfocarnos en las de orden superior, pero también necesitamos las de orden inferior, ¿no? No podemos decir que una buena evaluación es aquella que evalúa la memoria, ¿no? O que desarrolla solamente la descripción. Eso no es desarrollar competencias de orden superior. Tenemos que enfocar en el pensamiento crítico, en la creatividad, en el trabajo colaborativo, en cómo resolvemos problemas reales, en cómo reflexionamos sobre este aprendizaje y qué cosa es lo que sirve para argumentar mejor nuestras ideas, ¿no? Tenemos que apoyarlos a desarrollar este tipo de competencias de orden superior. Y todo eso va a ser posible si sabemos utilizar la inteligencia artificial en la enseñanza. Y es acá donde entra este tipo de evaluación que yo le llamo evaluaciones resistentes a la inteligencia artificial. Si tú quieres crear una evaluación que sea resistente a la inteligencia artificial, la evaluación real, la evaluación auténtica, es el tipo de evaluación que tenemos que usar. Y esto es salir de las aulas, ¿no? Llevar a los estudiantes al mundo real. Poner en práctica lo que enseñamos y ver si realmente funciona en la vida. ¿No? Y desarrollar soluciones para problemas reales. ¿Qué es lo que están demandando las empresas? ¿Qué es lo que está demandando la sociedad? ¿Qué es lo que están demandando los propios estudiantes? Tenemos que ponerles desafíos reales para que ellos empiecen a practicar lo que su entorno laboral les va a demandar. Y estas evaluaciones auténticas hacen posible eso. No todas las evaluaciones van a poder ser auténticas, pero hay que saber dosificar y en qué momento sirven para que ellos puedan alcanzar sus logros de aprendizaje. Entonces, estas evaluaciones van a tratar de siempre ayudarlos a sobrepasar, a aliviar sus dificultades no deseables y tener una dosificación de dificultades deseables que los llevan de una manera mucho más tranquila a aprender, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que profundizar, tenemos que desarrollar una capacidad de poner en contexto los conocimientos para solucionar problemas del mundo real, ¿no? Y esta aplicación práctica de sus habilidades tiene que ponerse en prueba en la universidad, en los centros de enseñanza, porque si no van a salir a competir creyendo que son muy superiores y se van a encontrar con una realidad totalmente distinta cuando salgan a competir en el mundo laboral. Estos son los elementos que hacen una evaluación resistente a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué actividades de aprendizaje o qué tipo de exámenes podemos hacer? Pues aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Y muchos de ustedes lo saben. Pensamiento crítico. Oye, hay que llevarlos a la clase, a la sesión de clase, para debatir sus ideas, para ponerse a argumentar y analizar si las soluciones que han encontrado o las respuestas que han dado son las que resuelven los problemas o hay más. Hay que ayudarlo a desarrollar ese pensamiento crítico y poder sustentar sus ideas, ¿no? O poner a reflexionarse sobre las respuestas encontradas. Eso es lo que tenemos que buscar. Y además, tenemos que desarrollar este pensamiento creativo. No apagarlo, sino tenerlo que encender y hacerlo que crezca. Y tenemos que buscar que busque desarrollar nuevas soluciones. No que copien, no que memoricen, no que hagan lo que en otro lugar ya se hizo. Eso es algo que tenemos que dejar de lado. Todo el pensamiento de las startups tiene que ser innovador. Innovador, no copiador, no mejorador, ¿no? Y tenemos que hacerlo de una manera de mente, ¿no? Con el objetivo claro de que en la universidad desarrollen esas habilidades. Y por supuesto, el trabajo colaborativo. Si hoy en día estamos trabajando de manera remota, como en este webinar, ¿no? Pero en el mundo laboral también lo vienen haciendo. Y están trabajando desde lugares remotos, trabajando con colegas en otro lugar del mundo, en horarios distintos, en lenguas distintas. Pero parte de una gran relación empresarial. Y lo hacemos de una manera profesional. Por supuesto que pueden haber cosas que se pueden mejorar, pero ya son parte de la vida diaria. Y ya son parte de nuestra realidad competitiva, laboral. Y por ende, los estudiantes también tienen que experimentar eso para que puedan salir al campo y salir a competir de la misma manera. Y desarrollar eso con algún tipo de evaluación, desarrollando estos juegos de roles o los juegos cooperativos. Utilizar a la inteligencia artificial para que nos puedan ayudar a desarrollar estos entornos de trabajo colaborativo, de juegos de roles o simuladores. Para que puedan ponerse a prueba en el aula, en el campo. De eso se trata, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer para crear estas evaluaciones es enfocarnos más en el proceso que los alumnos aprendan haciendo. No en el resultado mismo de la evaluación. Tenemos que llevarlos de una forma fácil a experimentar y a equivocarse. Y tener claridad que nosotros también podemos equivocarnos y aprender con ellos. Y juntos ponernos a experimentar y sacar mejores soluciones. Tenemos que invitarnos a que pongan a prueba sus conocimientos en el mundo real. No que salgan con una calificación a exhibirse en el mundo. Sino que pongan a prueba su conocimiento con problemas reales. Tenemos que promover nuevamente este tipo de soluciones innovadores. No nos busquemos que todos lleguen al mismo resultado. Hay que provocar que todo el mundo tenga un resultado distinto. Y para eso hay que tratar de experimentar. Y experimentar mucho desde el aula. Los trabajos colaborativos van a ser básicos, como les mencioné, para el mundo laboral que se viene. Y acá les voy a presentar nuevamente una de las formas de evaluación que más críticas ha recibido durante el último año, por lo menos. Cuando los docentes me decían, oye, ¿cómo evitamos que la inteligencia artificial haga que el trabajo de la tesis final sea copiado? Copiado, ¿no? O sea, imitable. ¿Cómo hacemos que ellos no se la lleven tan fácil? Ya no se puede alejar un ensayo. Todo lo van a hacer con Chai y BT. Pues lo pusimos a prueba y vimos que no. Yo les presento acá un ensayo que está mejorado con inteligencia artificial. A esto le he puesto yo el ensayo aumentado con inteligencia artificial. Entonces voy a presentarles aquí una de estas formas de hacer que el ensayo siga creciendo con inteligencia artificial. Primero, utilizamos su capacidad creativa para poder desarrollar un esquema. Un esquema inicial que organice las ideas para desarrollar luego el ensayo. Vamos a ver. Ahí tienen una de las formas. Voy a saltar a la siguiente. Pero para verla voy a pasar a esta pantalla para poder compartir. Y acá va. Esta es la introducción. Voy a ponerla en pantalla grande. Y acá va. Oye, escríbeme la introducción. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puede hacer. Y lo puede hacer mucho más rápido que nosotros. Si estamos de acuerdo con el esquema inicial sugerido o lo corregimos, empezamos a desarrollarlo con ayuda de la inteligencia artificial. En este caso, yo soy el que decido cuál es el tema que le estoy pidiendo. Qué cosa es lo que debe tener el esquema inicial. Y cómo es que debe ser enfocada la introducción. Otra forma es introducir el análisis premorte. Vamos a ver cómo funciona. Le pido yo al estudiante que ponga a prueba sus ideas. Y que antes de presentarlo, haga un análisis premorte para ver qué puntos podrían ser criticables o cuáles son las debilidades que tiene su esquema inicial. O la presentación de la idea, ¿no? Y ellos tienen que decidir si lo incorporan o si no lo incorporan. Y bueno, de ahí vienen los cambios, ¿no? Entonces vamos a ver si incorporamos los cambios o no los incorporamos. Nosotros tenemos siempre la decisión, no la inteligencia artificial. Y aquí es donde nosotros le decimos, oye, si me parecen los cambios, entonces cambia el esquema inicial tomando en cuenta estas sugerencias para hacer mi trabajo de ensayo mucho más fuerte a las críticas y replanteemos la introducción teniendo en cuenta estas ideas. Y ahí está, la nueva introducción con los cambios. Todo eso con la ayuda de la inteligencia artificial. En minutos, pero siempre revisando y viendo cómo lo podemos hacer mejor. Como con la prueba ácida, ¿no? La prueba ácida es, oye, vamos a tratar de evaluar cómo lo criticaría un experto en este campo. Yo sé qué cosa es lo que dice Elon Musk de la inteligencia artificial y qué es lo que dice Bill Gates. Y puedo revisar si esas ideas que me propone están adecuadas para lo que quiero incorporar, ¿no? Y lo mismo puedo hacer con las conclusiones del ensayo. Le puedo decir, mira, teniendo en cuenta la opinión de estos expertos, haz que nuestras conclusiones o que mis conclusiones sean tomando en cuenta la opinión de los expertos. Y ahí está, me desarrolla una primera versión de las conclusiones, teniendo en cuenta las opiniones de estos expertos. Esto es parte del trabajo que desarrolla esta capacidad de pensamiento crítico y pensamiento creativo. Pero esto es una prueba suprema, explícalo fácil. La prueba de Elify, ¿no? Oye, le decimos, ¿cómo se lo explicarías a tu mamá si lo tuvieras que decir de una forma sencilla? Y claro, con la ayuda de la inteligencia artificial, no pueden hacer mucho más fácil. Pero para ponerlo a prueba tienen que hacer que entiendan. Y lo mismo con sus compañeras, con sus compañeros. Tienen que hacerlo. Y son ellos los que le van a decir si todo estaba bien. Y ahí está. Este es un ejemplo de cómo pueden hacer hoy este trabajo. Voy a ponerle aquí un stop. Y voy a saltarme nuevamente a la presentación. Y les voy a enseñar otra idea útil que tenemos para poder utilizar la inteligencia artificial en aberraciones reales, ¿no? Le decimos a los alumnos, oye, ven al aula y pon tus conclusiones finales del trabajo, del ensayo. Conviértelas en una canción. Tú decides qué canción, qué tema y se la cantas a tus compañeros. ¿Qué te parece? Pues, bueno, los estudiantes decidieron cuál era la canción, cuál era el ritmo. Y adaptaron sus conclusiones al ritmo de la canción. ¿Y cómo lo hicieron? Utilizando inteligencia artificial. Y aquí les presento. Esta es la letra de la canción, el mercho. Esta es la estrofa original. Ahora le digo a Chagipiti, cambia mis conclusiones con la letra de esta canción y adapta las estrofas para poder presentarlas y decirle a mis compañeros, a ritmo de reggaeto, qué es lo que hemos concluido en mi trabajo. Y así lo hicieron. Y de una forma divertida, de una forma ingeniosa, de una forma creativa. Y usando los códigos de comunicación que ellos mismos entienden. ¿Qué nos lleva a hacer esto? Pues, un poco más exigentes. No, esto no es tan fácil como lo que estamos acostumbrados. No es el examen único, no es la plataforma con el banco de preguntas. Es un trabajo creativo que cada vez que evaluamos es diferente. Pero lo más claro es que los alumnos van a desarrollar sus logros de aprendizaje. Porque ellos están cómodos haciéndolo. Y otra cosa que les mencionaba era el tema de las presentaciones. Hoy en día, los avances de la inteligencia artificial hacen que la creación de video sea una tarea muchísimo más fácil. Y esto es una muestra de una de estas aplicaciones. Un modelo que se llama Fling AI, como otros que están saliendo hoy en día, puede poner en la práctica mis ideas y plasmarlas en un video. Y hablar de PowerPoint, o de papel, o de PDF, ya no tiene mucho sentido. Si es que esto es tan fácil para ellos. Simplemente se ponen a desarrollar sus ideas en video y hacen una presentación. Lo suben a sus redes sociales y la comparten. Y eso es. No hay nada más que hacer. O lo hacen de una manera mucho más divertida. Y bueno, el mensaje para nosotros los docentes y para todos los que estamos viendo. Tenemos una tarea muy importante. Que es hacer lo que la inteligencia artificial no va a hacer. Tenemos que desarrollar estas habilidades y estas competencias con los alumnos. Hacer que su creatividad, su pensamiento crítico, la empatía, despierte como parte de sus evaluaciones y como parte de su trabajo durante los tiempos que están en aula. Esta es la tarea que tenemos los docentes. Y tenemos que cambiar el rol. Porque los que no estemos desarrollando un nuevo rol, vamos a pasar a ser poco relevantes dentro de poco. Así que tenemos un papel que desarrollar en este nuevo mundo de inteligencia artificial. Finalmente, les dejo acá algunas recomendaciones. Lo primero, oye, tenemos que cambiar. Vamos a cambiar el curso y desarrollemos más evaluaciones auténticas. Evaluaciones que sean resistentes a la inteligencia artificial. Eso es lo que tenemos que buscar. No cómo evitamos que nos respondan todas las preguntas del banco de preguntas. No cómo hacemos que el examen de admisión sea más difícil de usar inteligencia artificial. Sino cómo hacemos otro tipo de evaluación. Esa es la respuesta. Estas evaluaciones auténticas que usen el trabajo colaborativo, que utilicen la sustentación, la confrontación de opiniones, que pongan a prueba su pensamiento crítico, que utilicen los mismos modelos para mejorar sus presentaciones, como lo han visto. Tenemos que buscar que los docentes y los instructores tengan más apoyo para capacitarse con inteligencia artificial. Y cómo la pueden aplicar en los casos reales en el aula. Y luego tenemos que mejorar la forma de comunicar con los estudiantes. Hay que estar claros de que todos tenemos que hacer el uso honesto. Tanto los que estamos enseñando como los que están aprendiendo. Y eso se trata, si nos ponemos a ver, a enfocarnos en las necesidades que tienen los estudiantes. No las que tenemos nosotros. Tenemos que hablar con ellos, preguntar cómo pueden solucionar sus problemas, y enseñarles a usar la inteligencia artificial, pero también estar dispuestos a aprender de ellos. Y aprender las cosas que ellos descubren. Y guiarlos, que es el rol que tenemos. Y bueno, tenemos que tener estas consideraciones del uso ético de la inteligencia artificial. Pero la ética no se inventó a partir de la inteligencia artificial. Esto es algo que viene desde mucho tiempo atrás y que sea un parte de la formación. Tanto en la escuela como en la casa. Así que no se lo encarguemos solamente por temas de inteligencia artificial. Tenemos que buscar que siempre tengan en cuenta la ética profesional. Y podamos hacer que más alumnos estén conscientes de lo bueno que se puede hacer con la inteligencia artificial. Y no solamente de lo malo, que es lo que están haciendo hoy en día muchos gobiernos. Pues bueno, hasta aquí entonces nuestra presentación. Si tienen ustedes más preguntas, estoy atento a sus consultas. Michael, te cedo la palabra. Perfecto, Juan. Muchas gracias. Excelente información ahí con el webinar sobre la inteligencia artificial. Aprovecho en preguntar, bueno, si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que le quieras hacer llegar a Juan. Ahí lo puede ir escribiendo en los comentarios. Ya tenemos una pregunta de parte de Moisés. Bueno, viene primero con una afirmación. Sabemos que la IA se alimenta, por ejemplo, de los datos que incluimos en los prompts o en las conversaciones con el chatbot. En ese sentido, desde su experiencia, ¿qué estrategias podemos utilizar para los estudiantes procurando emplear información sensible? Uno no puede decir qué cosa es sensible o no. Si la persona que la comparte debe decidir qué cosa es sensible para ella. Lo que tienen que estar conscientes es que la inteligencia artificial no es un extractor de conocimiento. Es un procesador de datos, pero no es que se queda con una copia de su información sensible. Simplemente la utiliza para aprender. En alguna clase o sesión hablábamos sobre el tema de la copia y cómo aprendimos. Cuando nosotros nos enseñan una imagen de la pintura de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, podemos reconocerla fácilmente. Nosotros no tenemos ninguna copia de la Mona Lisa en casa. Hemos aprendido a través de la forma multimodales para llevarlo a la equivalencia de la inteligencia artificial. Hemos visto la imagen, hemos aprendido y en el momento que alguien nos la muestra decimos ¡Ah, mira, es la Mona Lisa! Pues de la misma manera ellos también van a aprender a compartir su información. Y en algún momento la inteligencia artificial va a utilizar esa información y va a poder decir ¡Ah, mira, se trata de algo parecido a lo que alguien me preguntó en algún momento! Pero no va a decir ¡Oye, eso es lo mismo que preguntó Juan Tello! No, no. No va a haber esa fatalidad que uno cree que va a suceder. Los datos no están en una base de datos acumulados como solemos pensar que funcionaban nuestras programaciones de años pasados. Todo forma parte de un gran proceso de ceros y unos que van a ser estudiados por este modelo de inteligencia artificial como nosotros cuando aprendimos de chicos. Así de siempre. Correcto. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo diseñar evaluaciones formativas y sumativas en el contexto de la inteligencia artificial? Pues las formativas y las sumativas son parte de lo que hemos visto. Si queremos que la gente desarrolle justamente estas competencias las formas de hacer evaluaciones tienen que cambiar. Y no podemos simplemente decir que entre el final y el parcial está comprobado que él aprendió porque nuevamente las evaluaciones son procesos procesos continuos y tenemos que desarrollar un tipo de evaluación que ponga a prueba su capacidad durante toda la carrera y no solamente durante un curso sino que tenga claro que hay competencias que la universidad quiere desarrollar en el estudiante. Pensamiento crítico. Si todos los cursos de la carrera estuvieran claros en que tenemos que desarrollar pensamiento crítico de nada sirve que el primero lo consiga y el segundo no. Tenemos que llevarlo hacia el final a desarrollar a lo largo de la carrera esas habilidades y no es un tema sumativo del curso sino de todo el proceso de enseñanza. Tenemos que tratar de enfocarnos en desarrollar profesionales con esas habilidades no en hacerlos pasar un curso. El curso más adelante va a ser totalmente fácil de llevar en cualquier lugar del mundo. Lo que tenemos que tratar de hacer es que el proceso de hacer evaluaciones formativas o sumativas estén enfocados en las competencias y no solamente en terminar los tiempos de un curso o las fechas de evaluación que no es exactamente lo que el estudiante necesita. Ahí tenemos dos preguntas más y creo que ya soy en las últimas. Bueno, una pregunta bastante común y la última ya de Lizette. Juan, pregunta, ¿crees que la IA reemplazará al docente en el futuro próximo? Seguro que sí. Al docente que no se va a poner en el nuevo rol lo va a reemplazar totalmente, pero incluso a los que estamos acostumbrados hoy a lo que es el docente, aquel docente que se para al frente y que supuestamente imparte conocimiento, ese docente ya no va a existir. Yo escuché por ahí una presentación de Daniel Flores y yo escuchaba y decía mira, claro, no nos podemos imaginar todos el futuro que no nos gusta, pero de hecho que sí va a ser diferente el rol del docente. Así como hoy en día estamos viendo los cambios, mañana el docente va a tener un rol distinto y va a ser más bien un asesor, un mentor, una persona que guía en otras cosas distintas a lo que la inteligencia artificial ya puede hacer mejor que nosotros mismos y los estudiantes la van a descubrir, por ende no es una decisión nuestra. Y ya cerrando con esta última pregunta, para los cursos virtuales se suele usar el foro para debatir pero es donde más se usa la inteligencia artificial, ¿con qué otra actividad se podría reemplazar? Si la pregunta es cómo podemos mejorar los foros o la forma de debatir ideas es en el aula, ¿no? Pero no es el hecho de que la inteligencia artificial sea prohibida en los foros o de que nos demos cuenta cuándo es un modelo de inteligencia artificial y cuándo es un humano, pues ya respondí eso en la presentación, si tú le enseñas bien, él va a hacer un uso honesto de la inteligencia artificial en vez de tratar de engañar a los que trabajan en el foro, lo que tenemos que hacer es buscar que el debate de esas ideas no se dé en un papel escrito o en un foro escrito, se dé en vivo en las clases, en las aulas, en los momentos que se comparte y posiblemente también en algunos foros que sean discusiones en el momento, ¿no? como los espacios vivos que se hacen hoy en audio, que se hacen también en texto, hoy en día hay miles de formas, si ustedes abren Discord van a ver que hay cientos de reuniones que están ejecutándose en el momento y que los chicos pueden compartir ahí sus ideas con total libertad, con total creatividad, en esa plataforma en la que vengan en el futuro, no en una sola, tenemos que también aprender a participar, ¿no? una cosa es lo que nosotros aprendimos y otra cosa es lo que ellos van a necesitar aprender. Muchas gracias, entonces, gracias a todos por participar, en especial gracias a ti, Juan, por compartirnos tu conocimiento sobre inteligencia artificial y este webinar. Entonces, no se olviden de llenar la encuesta, la van a poder encontrar en esta misma ubicación, ¿no? cuando hayan visto el webinar o también desde el app del evento, les invitamos a continuar con las siguientes ponencias y recuerden que aquí también les dejo la página porque por si quieren consultar alguna ponencia adicional ahí, vamos a estar hasta el viernes, hasta mañana, ¿ok? Entonces, muchas gracias, gracias a todos nuevamente, gracias Juan, excelente, nos vemos. Gracias, nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.